buenos días buenas tardes buenas noches jugadores acá y bien estamos en el día 29 de noviembre de 2021 lo que significa que estoy un día tarde para la actualización de mes con mes del tratamiento de minoxidil para la caída del cabello bueno realmente hay un montón de cosas de ideas que tengo para el canal pero últimamente pues mi tiempo ha estado bien limitado estoy haciendo muchas cosas aparte de pues mi trabajo lo que paga los recibos también estoy boxeando estoy volando y estoy siempre con lo de los cubos cada una de esas áreas requiere diferente cantidad de atención y pues últimamente una de ellas tiene una prioridad bastante alta y pues lastimosamente no hemos tenido el tiempo de invertir más al canal y a los vídeos e incluso el hecho de hacer vídeos hace que la gente diga bueno él sabe editar vídeos un poquito hacemos el intento pero ya alguien me pidió ayuda para editar un vídeo y estoy trabajando en eso entonces todo eso es tiempo y el día tiene una cantidad finita de eso y también el cuerpo tiene una cantidad finita de energías pero pues aquí estamos tratando por lo menos de mantener esta serie con vida de los vídeos desde el tratamiento de la caída del cabello y sin más que agregar vamos a hacer la comparación de cómo va el progreso vamos a bueno aquí está cómo vamos y bueno vamos a poner aquí un montón de fotos primeramente vamos a poner la foto del día 0 que creo que va a quedar como por acá y luego tenemos el día 2 de las cosas que yo he notado es que si pueden ver en el segundo mes el área de que se ve como sin cabello es un poquito más ancha lo mencioné creo que en el primer vídeo de cuando inicié el tratamiento que hay una etapa en la que el pelo más pequeño se cae el más delgado y luego va saliendo del más grueso ahora tenemos este lo que es el primer mes el segundo mes y aquí abajo ponemos la comparación de lo que acabo de sacar ahorita de cuando de eso y el cambio ya se nota bastante tanto en la foto como las personas dicen que se nota bastante puede ser el hecho de que ya está más largo entonces cubre más pero si ponemos la comparación de el tercer vez bueno perdón el segundo mes del tratamiento con el día antes que el día antes de que me pasara el que me rasurara la cabeza podemos ver que hay mucha más área que se ve como enrojecida no sé si será por el sol o porque será o por el tipo de luz pero podemos ver que el área en la que en la que falta cabello va disminuyendo y como dije las instrucciones del tratamiento dicen que pueden tardarse de dos a cuatro meses a ver si los resultados este es mi segundo mes y sinceramente creo que si va funcionando así que vamos a seguir el tratamiento y vamos a dar una actualización en un mes y pues nada más si alguien necesite información acerca del tema esto es lo que yo sé si quieren conseguir este este producto aquí en el país pues yo solamente lo he visto en marketplace en facebook y pues si tienen conocidos o alguien que venga de eeuu le sale mucho más barato y nada más espero que les haya gustado que esto es un informativo y gracias por su tiempo y atención chao